Nos encontramos en la avenida San Nicolás con la calle 181, en pleno corazón del vecindario dominicano de Washington High. Estamos buscando la opinión de los dominicanos en cuanto a la denuncia que ha hecho el senador George Schomer del estado de Nueva York de que vándalos, delincuentes, se han dado la tarea de hacer millones de llamadas durante el año para estafar, haciéndose pasar por empleados públicos o privados. Veamos la opinión de los quisqueyanos. Estamos extremadamente contentos con la medida de la gobernación del estado de Nueva York en cuanto a la protección que nos está dando a nosotros los ciudadanos de las constantes llamadas de estas robocalls, de las llamadas incesantes hacia nuestros celulares, en momentos a veces hasta que nos interrumpen. Y qué bueno que este proyecto de ley, una vez más, el estado de Nueva York, toma la medida de protección a sus ciudadanos. Sí, el nombre mío es Orlando. En mi casa han llamado varias veces para eso. Entonces, estamos alertando a la comunidad para que no caiga el gaño. Han llamado con el 800. En mi casa han llamado a la mujer. Y la mujer le dijo, fue una letal, sí, fue una letal, pero yo le dije, no coja esa llamada porque te puede perjudicar. Así es que cuando ella dijo, de parte, entonces le colgaron. Mi nombre es Alfredo Rojas y estoy muy de acuerdo con la iniciativa del gobernador para someter una ley, para ver si paramos estos estafadores que están acabando con la comunidad. Estafando, yo conozco de gente que han sido estafados vilmente. Hubo una señora que conocí que le hicieron una llamada que mandara 2.000 dólares y ella perdió sus 2.000 dólares. ¡Gracias!